Chanclas, toallas, sombrillas y para proteger la piel, crema solar. Pero ¿quién lleva mascarilla? En la costa azul francesa, desde luego, muchos no. Pese a las multas y pese a la explosión de nuevos casos en el país, con casi 4.900 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, especialmente en las regiones del sur, muchos turistas franceses siguen haciéndose los suecos. En las playas del Prado de Marsella, cada uno tiene sus razones. ¿Pasar el verano con una mascarilla? Es muy molesto. No le voy a mentir, no la llevo todo el tiempo, aunque sé que debería, es demasiado restrictivo. En la playa, es raro. En el transporte público lo entiendo, pero al aire libre es inútil. Si en muchos chiringuitos la mascarilla luce por su ausencia, en los locales y los restaurantes hacer respetar las reglas es una cuestión de supervivencia. La gente está de vacaciones, hay buen ambiente y se dejan llevar un poco. Nosotros tenemos que controlarlos e imponer un poco de calma si se exceden, dice el gerente de un club. Con todo, aún se pueden ver imágenes como estas, de un camarero sin mascarilla y sin mantener la distancia. En las regiones del sur de Francia, la epidemia avanza con más fuerza que en París. La tasa reproductiva del virus, o tasa R, es bastante superior a 1, el objetivo del gobierno, que advierte de que si se llega a 2, significaría que la enfermedad se propaga peligrosamente. Las ciudades hacen lo que pueden para controlar los contagios. Desde hace semanas, el uso de mascarilla es obligatorio en la mayoría de los barrios de Marsella y decenas de otros puntos sensibles a lo largo de la costa mediterránea han seguido su ejemplo. Pero hacer cumplir las normas es un desafío. Policías a pie se encargan de recordar a residentes y turistas que no es una recomendación, sino una regla, y los infractores se arriesgan a una multa de 135 euros.